Él es José Julián Maroto y es el artífice de estas obras de arte. Él trabaja en el sector de Playa Ventanas en Osa y se gana la vida realizando estas obras de arte con cocos. Él es todo un artista que perfeccionó la técnica y que muestra verdaderas obras de arte para todos los visitantes, ya sean nacionales o extranjeros, que visiten este sector de la zona sur del país. Para José Julián sus obras son todo un reto y cada vez son mejores y los turistas así las aprecian y se convierten en una de las más gustadas que se venden en la zona. Es una artesanía que por el momento no se convierte con nadie y es muy apetecida por el turista nacional y extranjero. Tiene una treintena de diseños de todo tipo, de casi la mayoría de animales comunes en esta zona marítima. Cada uno está hecho con una perfección total, con detalles únicos que los convierten en obras espectaculares. Todo en coco seco. Mi esposa diseña y yo le doy el acabajo. Son treinta diseños diferentes, monos, ardillas, perezosos, pelícanos, tucanes, armadillos, lapas, cangrejos, portugas, treinta variedades. Pero ¿cómo se hacen estas obras? ¿Cómo se trabaja el coco? Es una sola pieza en coco. El mono por ejemplo se le adapta el rabo nada más y prácticamente la mayor parte es una sola pieza. Más barato de cinco mil y el más caro de veinticinco mil. Los cocos convertidos en arte son uno de los puntos llamativos si usted visita Playa Ventanas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!